Esto que está... Esto que estás viendo es Sanadu, el boliche con habitaciones, que está en la niata tigre, y lo que estás viendo es eso, por ejemplo, la mesa, esto es el mismo, la misma noche en la que murió Natacha Haidt, ahí adentro. Así es el lugar y así estaba el lugar. Se habían mostrado fotos y estos son videos. Un lugar extraño, ahora con Nacho Tiro vamos a contar todavía más cosas, contradicciones porque hay un detenido. Es una de las habitaciones, se puede ver una mesa en otro de los videos con restos de una noche agitada. La detención del hombre que fue esa noche con Natacha fue uno de los temas del día. ¿Por qué? Porque las contradicciones en ese testimonio hicieron que termine preso, pero sobre todo abrieron una cantidad enorme de preguntas en esta investigación que tienen que ver con las cámaras, el seguimiento que hacían las cámaras a los movimientos mientras estaban ahí, y tienen que ver con el celular de Natacha Haidt. Ahora te lo vamos a contar todo. Está Nacho Tiro con nosotros, que tiene muchísima información y respuesta a muchas de las preguntas. ¿En quién es el dueño de ese salón de eventos también? También es extraño. Y sí, estos son los videos del lugar en el que murió Natacha Haidt, la noche en la que murió. Ahí, lo más importante tal vez sea la mesa. Esa mesa. Y hay restos de varias cosas. Las cámaras internas del lugar en filmaciones de esa misma noche, después, ¿no? de la aparición de Natacha Haidt sin vida y el llamado al 911. Estas son las imágenes de adentro del lugar, esa propia, esa misma noche. Nacho Tiro. ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos. 12 cámaras en total de seguridad tiene el complejo. 12. Y dentro de ellas, la más importante tiene que ver con una, que es la que está en uno de los pasillos. Por eso, vamos a ver el juego de las puertas, porque ahí se da un movimiento muy interesante en el momento en que Rigoni, Guillermo, el dueño del lugar, el aparente dueño del lugar, entra a mostrarle las instalaciones a Natacha Haidt, un hombre que tiene una empresa que fabrica conos de seguridad vial. Viales, Viales. Y que ganó licitaciones. Y ha ganado licitaciones. 12 cámaras. Hay, como decíamos, en todo el complejo. Y esta es la cámara más importante, la cámara clave, que es una cámara que está en el pasillo que lleva hacia la habitación en donde Natacha Haidt y Guillermo Rigoni llegan. Aparentemente, según cuenta Rigoni en su declaración hasta el momento testimonial, lo que hace es mostrarle el lugar, hacerle recorrer las instalaciones y en un momento pasan a los baños y pasan a este lugar. Ahí, ¿qué sucede? Esta cámara toma la entrada a la habitación directamente. Bueno, en un momento Rigoni entra con Natacha y cuando entra la primera vez a la habitación, cierra la puerta. La cámara llega a tomar hasta la cama e incluso un reflejo que se da en uno de los espejos de la habitación. En realidad no es un espejo, es un vidrio, es uno de los ventanales. Aparentemente es una ventana que no tiene cortina, entonces permite y habilita el reflejo. Se ven movimientos desde adentro de la habitación. ¿Qué es lo que sucede ahí adentro? Bueno, no se sabe porque se cierra la puerta y lo que posteriormente cuenta Rigoni es que llega con Natacha a esa habitación y que ella le pide algo que vaya a buscar abajo, que en principio parece ser un encendedor. Sí. Rigoni baja y ¿qué pasa? Cuando sale, sale de la habitación y deja la puerta abierta. Sí. Ahí que es lo que llama la atención. A ver, todo esto hasta ahora son sospechas que tienen. Puntualmente sospechas en el hecho basados en que está todo muy lineal. Eso es lo que dicen los investigadores. Está todo perfecto o por lo menos muy lineal. Y en un momento, eso también es lo que genera desconfianza, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una noche en la que, si algo hubo, fue descontrol. Bueno, bueno, queda la puerta abierta, Rigoni baja. La cámara registra un movimiento. Se empieza a mover. Te hago una pregunta. Lo que no saben es si se movía por una cuestión mecánica de la cámara o si en realidad había alguien que la estaba moviendo a la cámara de manera remota o en el mismo lugar. Claro. Eso es lo que no se sabe. ¿Los movimientos de la cámara que tiene la justicia solo suceden en partes que involucran a Natacha o se fueron moviendo, se iban moviendo ante cualquier movimiento todo el tiempo? En principio, el movimiento que registra la cámara es un seguimiento de hype. Sí. En principio. Sí, habría dos. Lo que no se sabe es si ese movimiento es mecánico o si en realidad es un movimiento que alguien hace de manera remota. Recuerden que las cámaras de seguridad se pueden mover estando en el lugar, en la central en donde están todos los monitores, o incluso desde aplicaciones de teléfonos que permiten esto. ¿Qué es lo que se ve cuando Rígones se va la primera vez de la habitación? Aparentemente lo que se ve es un reflejo en uno de los ventanales en donde Hyde se agacha y la interpretación que hacen de ese movimiento es que incluso hay como una especie de situación en donde parece estar moliendo algo, eso es lo que dicen. Y una de las posibilidades es que en esos dos ademanes que hace bajando a un mueble, puede ser, y es una de las posibilidades que evalúan, que haya consumido cocaína. Pero no se ve de manera muy clara, sino que se ve mediante el reflejo que hay en una de las habitaciones. Lo que no se sabe es por qué la cámara cuando Rígones se va, enfoca esa situación. Entonces es algo que llama mucho la sentación. La cámara, perdón, Nacho, se movería dos veces. Una es cuando Rígones entra con... La primera vez. Claro. Y se ve que cierra la puerta y después cuando él sale y queda de vuelta, gira, y ahí hay un reflejo, habría un reflejo que muestra lo que estaba haciendo Natacha adentro de la habitación. Lo que llama la atención es que después Rigoni en su declaración dice que él vio, o que tiene la sensación de que Natacha consumió. Lo que no se sabe es, si tiene que ver con una sensación, por qué sucedió cuando, o por qué él sabía esto en el momento en el que él no estaba en la habitación. Porque esto sucede cuando él no está en la habitación. Él vuelve cuando vuelve, cierra la puerta y vuelve a entrar a la habitación y cierra la puerta. Ahora no se sabe si tiene que ver con un movimiento, hasta ahora son dudas, es todo duda esto. No se sabe si en realidad esto tiene que ver con un movimiento en el cual Rigoni salía de la habitación y dejaba la puerta abierta cuando él lo estaba viendo, sabiendo que estaba la cámara ahí afuera, o si en realidad precisamente la dejaba abierta porque sabía que estaba esa cámara ahí afuera. Eso es lo que todavía no se sabe y sobre lo cual hay dudas. Hasta el momento y también, ¿por qué había tantas cámaras? ¿Por qué había tantas cámaras? ¿Por qué apuntaban a esos lugares? ¿Sabes lo que llama la atención? El monitoreo de esas cámaras hasta ahora era una información de dónde se concentraba las imágenes que todas esas cámaras estaban captando. Hasta el momento no se tiene la información de eso, pero obviamente también esto tiene que ver con qué era lo que... Si este movimiento era intencional de las cámaras, qué era lo que buscaba graficar, qué era lo que buscaba registrar. Ahí lo que estamos viendo son videos de la noche en la que murió Natasha Haidt, del lugar en el que murió. No son filmaciones de las cámaras del lugar, pero ese es el lugar y así estaba poco después de la muerte de Natasha Haidt. Ese es el lugar por afuera, después se ve el lugar por dentro, parte del lugar. Se ve una mesa con muchas cosas. Como dice Nacho, se está investigando todo. ¿Por qué había tantas cámaras? ¿Y otro enigma? ¿Había más gente? Bueno, por lo menos sabemos que a las 5 de la tarde, cuando Haidt todavía no había llegado, había una persona más, que esto lo cuenta el mismo Gaspar, quien acompaña, que es el primero que llega al lugar, que se trata de Gaspar Fonola, que llega y se encuentra con Rigoni porque Rigoni le promete que iba a haber una chica. Esa chica era, según el relato de los dos, una chica que se dedicaba a la prostitución, que les iba a cobrar 3.000 pesos por mantener relaciones con ellos. Situación a la que ellos no acceden finalmente y la chica se termina yendo. O sea que en principio hubo una persona más antes de que llegue Natasha Haidt y esto pasó a las 5 de la tarde.